Me da mucho gusto Juan Manuel Jiménez poder hablar contigo, para las personas que lo identifiquen, quienes no lo tienen identificado, fue al que un sujeto, un provocador profesional, descontó cobarde y brutalmente en medio de la marcha de la manifestación de mujeres feministas contra la violencia y la verdad es que ya volvió a trabajar, pero del modo de caminar del agresor después del golpe, como si no hubiera pasado nada, se deriva claramente que es un profesional de la provocación y de la agresión. ¿Cómo estás Juan Manuel? Querido don Joaquín, un gusto saludarlo, muchísimas gracias por este enlace. Oye, a ver, cuéntame, ni lo viste venir, ¿verdad? Porque yo he visto una y otra vez y es impresionante cómo agarra vuelo el sujeto este y cómo te descuenta como si fuera usando el brazo, como si fuera un palo de golf. Así es don Joaquín, yo también al ver las imágenes me impacté, la vi una y otra vez y en ningún momento me di cuenta de que me estaba casando, como bien se ve en el video, cuando estás en las calles, cuando estás dando un reporte al aire, estás enfocado en la nota y en tu cámara para que el auditorio que te vea a través de la pantalla esté al pendiente de lo que está pasando en las calles y era justamente lo que yo estaba haciendo en ese momento, viendo a la cámara, narrando lo que veía en vivo, pero el ataque fue por atrás, me fue imposible verlo venir. No, no, es que fue a propósito por atrás, por la cobardía y sí te entiendo, estás en una transmisión además en medio de la tensión que hay en una manifestación en donde las organizadoras además habían dicho que no querían hombres reporteros, que mandaran mujeres reporteras, que yo no veo cuál es la diferencia para la cobertura, pero en fin, y te descontaron a ti de un modo criminal, cobarde, brutal. ¿Qué pasó en ese momento? Te descuenta y te noquea, ¿no? Sí, me noquea por alrededor de un minuto, minuto y medio, después un compañero del Canal 6 es quien me levanta ya cuando logro llegar a mí mismo, cuando logro tener conciencia de lo que pasó, todavía no sabía a bien qué es lo que había pasado, ya cuando empiezo a sentir el golpe, Joaquín, en mi pómulo derecho, es cuando empiezo a hacer conciencia de que había recibido un golpe, pero otro compañero de otro medio de comunicación es cuando me empieza a gritar Juanma, 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 ahí es cuando ya reacciono y es cuando al 100% entiendo dónde estaba, qué estaba pasando y lo que acababa de suceder en Televisión Nacional, porque hay que recordar que este golpe sucedió en vivo mientras estaba transmitiendo mi programa de televisión Tu Ciudad en Tiempo Real por ADN 40. Sí, sí, claro, y te entiendo perfectamente además, Juan Manuel Jiménez, que no supiste, digo, además de estar inconsciente minuto y medio, y yo hay que saludar y la solidaridad de nuestros compañeros que se menciona del Canal 6 y el otro reportero que te invitaba, Juanma, Juanma, es decir, como que no cierres los ojos, despierta algo, ¿sí? Exactamente, estoy no únicamente agradecido con ellos, sin duda alguna en ese momento fueron quienes me rescataron, mi camarógrafo Francisco Naranjo, le agradezco al 100% por ese día y por todos los demás, porque me acompaña a todas nuestras coberturas, pero el agradecimiento, don Joaquín, es con usted también, con todos los del gremio, porque se solidarizaron, porque quienes nos dedicamos esta bella labor de informar, sabemos el riesgo que corremos en la calle, y que sirva esta situación para sentar un precedente, para que la gente sepa del riesgo que corremos los reporteros, quienes estamos en las calles de la Ciudad de México, de la República Mexicana, dando un reporte en vivo para que se den cuenta del importante labor que es informar desde las calles, porque callar un periodista, Joaquín, es callar a una sociedad. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, se estableció una cadena solidaria, no solo de periodistas, sino de la sociedad en general. Sin duda. Y entonces, ya cuando más o menos abre los ojos, te oyes eso de Juanman, abre los ojos, abre los ojos, obviamente no sabías qué había pasado, lo entiendo, estabas inconsciente. Sí. Y... No, no... Dime. No supe qué pasó, ya cuando finalmente empiezo a recibir muchísimas llamadas del canal, porque estaba en vivo, me enlazo una vez más al aire y me dicen, ¿puedes entrar? Yo quería entrar, mi labor es informar, mi corazón siempre ha estado en materia informativa, decirle al ciudadano lo que pasa. Mi primera reacción fue entrar al aire, decirle al público en general que estaba bien, porque para ese entonces, Joaquín, uno de los periodistas se acercó conmigo y me dijo, te golpearon, lo tengo grabado, ve. Y vi el video dos minutos después de haber recibido el impacto y no lo podía creer. Entré inmediatamente al aire con mi compañero Manuel López San Martín, narré lo que estaba pasando en ese momento porque yo seguí con mi crónica, pero el productor ya me vio muy ido y decidió cortar la comunicación, se cortó la llamada y ahí es cuando decido inmediatamente ir a presentar la denuncia a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, porque, como lo digo yo, tanto en mi programa de radio como en la tele, lo más importante es denunciar para que la autoridad no se haga que la Virgen les está hablando. Sí, bueno, a veces ni a la Virgen, sí. Oye, pero, a ver, o sea que antes de ir al médico fuiste a presentar la denuncia. Antes de ir al médico fui a presentar la denuncia. El proceso cuando presentas la denuncia correspondiente en la Procuraduría es que un médico legista te examina. Obviamente no lo hacen con la profesionalidad de un hospital, sin embargo te hacen una pequeña evaluación. Para ese entonces mi pómulo estaba extremadamente hinchado, mi nariz también se veía muy hinchada y es lo único que puede hacer el médico legista, dar esa parte a la Procuraduría, porque obviamente no tienen los rayos X, la tomografía para poder determinar otra cosa. Bien, luego llegas a... de ahí te fuiste... ¿Cuánto tiempo duró la declaración? Porque luego ya ves que se tarda, ¿no? Sí, duró bastante tiempo, Joaquín. Yo salí de ahí alrededor de las 12, 1 de la mañana. ¿Cómo crees? ¿Desde la tarde hasta la 1 de la mañana? Pues llegué a la Procuraduría como a las 9 de la noche. Ah, bueno. Porque mientras me trasladaba del lugar, como era una glorieta, me esperé a que se calmaran las aguas. Ya cuando la protesta, digamos, avanzó hacia otro punto, tomé esa oportunidad para ya poder agarrar camino para irme a la Procuraduría. No me tardó mucho, pero sí me esperé tantito mientras los abogados de Grupo Salinas se ponían en contacto conmigo. Me decían lo que tenía que hacer. Ya fue cuando me encaminé hacia la Procuraduría. Y luego de ahí te fuiste y ya te llevaron al hospital. Ya me fui a un hospital. Allí en urgencia me hacen una tomografía a rayos X y ahí es donde ven que tengo una fractura. No saben bien a bien cómo era la fractura, pero veían distintas fracturas en mi rostro. Ya fue posteriormente cuando le marcamos a un otorrinolaringólogo y dio parte que eran cuatro fracturas en mi rostro y dos hematomas, Joaquín. Entonces, debido a estas lesiones, me tuve que someter a una intervención quirúrgica de emergencia. ¿Esa misma noche o hasta el día siguiente? No, nos tuvimos que esperar hasta el lunes debido a que estaba tan hinchada mi cara que no podían ver las fracturas en sí. Entonces, no me podían hacer una operación con un hinchazón de ese tipo. Entonces, lo que hicieron fue reconstruir la nariz, arreglar esas cuatro fracturas y hacer un drenaje de los dos hematomas. Yo nunca tuve un moretón, Joaquín, porque la sangre, y perdónenme a los médicos que nos estén escuchando, pero se encapsuló de lo que me explican los doctores, se encapsuló. Entonces, lo que hicieron fue drenarme la sangre. No, me quedo la realidad. Y bueno, pero ya estás de regreso, Juan Manuel. Estamos de regreso. Regresamos a las calles de la Ciudad de México a seguir haciendo nuestra labor desde las calles, dándole el micrófono a los ciudadanos, porque ellos son quienes hacen la noticia. Y la agresión, Joaquín, que viví, si bien fue fuerte, fue menor a lo que algunos colegas periodistas han sufrido. Hay que recordar que a lo largo de este 2019, 12 compañeros han perdido la vida. Yo tengo fracturas, pero estoy vivo para contar la historia y seguiré usando mi voz para que el derecho de la libre expresión sea una realidad en la República Mexicana. Pues muy bendito, Juan Manuel. Te felicito y me da mucho gusto hablar contigo. Segue así y se muestra todavía con su segunda intervención al aire después de la agresión de lo que es un profesional. Y me da mucho gusto hablar contigo. Pues muchísimas gracias, don Joaquín. Gracias a usted y a todo su equipo de trabajo, porque yo sé, ya eventualmente ya chequé las redes sociales y usted fue uno de los primeros periodistas quien trató de difundir la imagen de mi agresor, mi presunto agresor, Luis N., quien ya se encuentra en el reclusorio. Entonces, muchísimas gracias por su solidaridad. No, pues es denuncia, es solidaridad, pero también es denunciar una agresión. Cobarde y brutal. Gracias, Juan Manuel. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, don Joaquín. Va de vuelta. Venga. Gracias, Juan Manuel Jiménez, periodista de la ADN 40, que ya está de regreso en lo que nos gusta hacer, es informarse. Sí.